La Secretaría de Medio Ambiente inició la intervención de 14 deprimidos viales en el sector de Villanueva para prevenir inundaciones y emergencias en el espacio público. Se realizará limpieza, mantenimiento y reparación a los desagües, sumideros y alcantarillado para retirar el material que se deposita y mitigar los riesgos de inundaciones en temporada de lluvias. Con las intervenciones que con el equipo de Aseo y Ornato venimos desarrollando en los principales corredores y deprimidos viales de la ciudad buscamos hacerle una limpieza, un mantenimiento y una reparación a los desagües, a las alcantarillas, a los manjoles, también reparar las luminarias de estos sitios. La limpieza y mantenimiento se estará realizando entre las 9 de la noche y las 3 de la mañana para no afectar la movilidad en esta zona de la ciudad. Es importante que se limpien los deprimidos de la ciudad, puesto que preventivamente nos protege mucho a la ciudadanía, ya que vemos las tragedias que se han presentado. La intervención comenzó en Villanueva y se continuará con la Alpujarra, el deprimido de los músicos, la Agua Catala, San Juan, entre otros deprimidos de Medellín. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.